Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Entonces quiero que abran sus Biblias en Primera de Juan en el capítulo 1 Voy a leer del 1 al 4 Y vamos a apoyarnos en esta palabra de vida Que titulé la prédica de esta noche Dice la Biblia Primera de Juan Capítulo 1 versículo 1 al 4 Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos Tocante al verbo de vida Porque la vida fue manifiesta Y la hemos visto Y testificamos y anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó Lo que hemos visto o oído Eso anunciamos Para que también vosotros Tengan comunión Con nosotros Y vuestra comunión Verdaderamente con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos Para que vuestro gozo Sea cumplido El apóstol Juan Fue un testigo ocular Del ministerio de Jesús Estuvo presente en su muerte En su resurrección Y también Juan Fue uno de los tres discípulos Más cercanos de Jesús Por decirlo Ese primer anillo En ese primer anillo Del maestro de Jesús Estaban Pedro Jacobo Y Juan Y Juan afirma La realidad física De que Jesús Había venido En Canre Eso podemos ver también Bien ahí al ojear tu Biblia En primera de Juan En el capítulo 4 En el verso 2 Dice En esto conoced El Espíritu de Dios 4.2 Primera de Juan 4.2 Da vuelta la página Dice En esto conoced El Espíritu de Dios Todo Espíritu que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Y todo Espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Y este Es el Espíritu Del Anticristo El cual vosotros Habéis oído Que viene Y que ahora Ya está En el mundo Juan acentuó Esta falsa enseñanza Y se enfocó En una afirmación Rotunda histórica Para la humanidad La verdad De Jesús Y la certeza Del Evangelio Los falsos maestros Afirmaban creer en Cristo Su negación Y su naturaleza verdadera Demostraban La falta de salvación Verdadera Como hoy ocurre Muchos profesan Y dicen La salvación es por Cristo Y te predican Que la salvación Es por Cristo Pero te invitan A su templo Quitan la Biblia De un lado Y ponen su libro Como máxima Autoridad Entonces Nada nuevo ocurrió Desde 2022 Años atrás Hasta estos tiempos Que nosotros Estamos viviendo En estos tiempos Había una Una fuerte oposición Contra el Evangelio Y contra la verdad Porque muchos Profesaban De que Jesús No vino en carne Que era un espíritu Otros decían Que Jesús Fue un gran profeta Pero que no había Resucitado Sino que habría muerto Y que los mismos discípulos Robaron el cuerpo Y otros tipos De argumentos Que profesaban En esos tiempos Entonces Juan Empieza a Argumentar Y a testificar De que él vio De que él lo tocó Él expresa esto Lo que mis ojos vieron Contemplaron Lo que mis manos Tocaron Eso Yo afirmo Y él hacía Una defensa En cuanto a Estos argumentos Que se oponían A la verdad De Cristo Al comienzo Él dice Lo que era Desde el principio Y esto se refiere A la proclamación Del Evangelio Presten mucha atención Se centra En la palabra Y en la obra De la persona De Cristo Desde el principio Algo similar Este mismo Evangelio Primera de Juan En el Evangelio De San Juan ¿Puedo irte al Evangelio De San Juan? Vamos un ratito Al Evangelio De San Juan Fijate lo que dice En el Evangelio De San Juan En el capítulo 1 También inicia El Evangelio De San Juan De esta manera Algo muy interesante Es que Mateo Marcos Y Lucas Comienzan De otra manera Ellos son Evangelios parecidos Sinópticos Son llamados ¿Verdad? Porque Mateo Empieza De la genealogía De Jesús Marco Empieza a hablar Desde que Jesús Propicia su ministerio Empieza a hablar El arrepentimiento Lucas también Entonces Juan San Juan Empieza a hablar En el principio Dice El verbo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Versículo 2 Este Era En el principio Con Dios En el principio La Biblia dice En Génesis Capítulo 1 La tierra Estaba desordenada Y vacía Para poder entender Este Primero de Juan Este versículo También San Juan Debe de empezar Desde el comienzo La Biblia Cuando todo Estaba desordenado No hay vacío Era la nada Actuó el verbo Creo que todo lo que estamos aquí Conocemos de la comunicación La literatura El sujeto El verbo Y el predicado Al comienzo Donde no había nada Hubo una actuación El verbo ¿Cuál fue el verbo? La palabra Por medio de la palabra ¿Qué ocurrió? Actuó Dios habló Y hizo todo Hizo todo Entonces el verbo Era la palabra de Dios Por eso que Empieza Juan A hablar desde el principio Y se refería Al centro A la proclamación A la palabra En el verbo Los comienzos De la predicación Del Evangelio También dice Y esto lo ratifica En dos partes Recalca El apóstol Juan Lo que hemos visto Testificamos Y anunciamos Recalca Juan ¿Por qué recalca Dos veces Estas cuestiones? Esto recalca Por su experiencia Personal Como un testigo ocular De Jesús La autoridad misma De que Él Estaba presente Ahí Y también refuta A los falsos maestros Que se jactaban Con arrogancia Acerca de quién Era Jesús Que nunca lo habían visto Ni conocido Él decía Yo tengo autoridad Para hablar Ustedes no ¿Por qué? Porque yo lo he visto Porque yo fui Su discípulo Porque yo caminé Con Él Porque yo fui Aquel A quien yo me recosté En la última cena El maestro Me agarró Con el pecho Y me puso Yo era Aquel discípulo Amado Entonces Él tenía Una autoridad Sobre los falsos maestros Que no le conocían Y que decían Conocerlo Y que enseñaban Un falso evangelio También dice La parte final De primera de Juan Dice Nuestra comunión Verdadera Con el Padre Lo que Juan Da a entender Es la relación Con su Creador Partícipes En común De una fe En Jesús Y para los cristianos Genuinos Verdaderos Entendemos De que estamos En una común unidad Y que no No identificamos Con nuestro Creador Podemos entender Nosotros De que Somos parte De una iglesia Porque todos Profesamos Una fe Un mismo Credo Entonces Habla de esa Relación De un padre Hacia un hijo Dios mismo Manifestándose Al hombre Por medio De sus atributos Como nosotros Conocemos a Dios Por las características Que Dios Enseña Por medio De su palabra Una revelación Vos podés decir Pastor Mille Quiero Darte Tus características Bueno El pastor Mille Es Un hombre De Bajito Es un hombre De constitución Robusta Blanquito Agradable Amable Entonces vos Estás dando Mis características Así también Dios se manifestó Al hombre Por medio De De sus características De sus atributos De su Omnisencia De su Omnipresencia Él por ejemplo Sabe lo que vos Estás pensando Lo que yo estoy pensando En este tiempo También Su presencia Está en este lugar Y en todos los lugares Donde se profesan Su nombre También sabemos Que Él es Todopoderoso Que Él está Sobre todo Algunos O muchos Generalmente Entienden De su justicia Pero así también De su amor Y su misericordia Él es Tres veces Santo No es Solamente Santo Sino Él es Santo 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 Y así Las revelaciones El Señor Nos ha dado A nosotros Los hombres Para poder Comunicar Y tener Un relacionamiento Con nuestro Creador Ahora Es imposible Que el hombre Pueda entender Y comprender A Dios De su grandeza Mi pregunta Es Describime Quien es Dios Y vos me podes Decir Pastor Yo creo Que Dios Es infinito O que Es eterno Es eterno Correcto Yo también Creo lo mismo Te diría Porque por medio De sus características Entiendo eso De mi mente Limitada Entiendo eso Pero cual es la Definición de eterno No tiene principio No tiene fin Y empieza a volar La mente Limitada Del hombre Entonces Que hizo Dios Enviando a su Hijo Unigénito Jesucristo Lo que hace es Poder entender Y poder tener El acceso A su presencia Por medio De Jesús Entonces Aquel que Conoce a Cristo El Hijo Conoce al Padre Porque es la Imagen De Dios Mismo Hecho Hombre Y su Espíritu Quien nos dio Que está A nosotros Es aquel Que nos guía A poder entender Y conocer De estas profundidades El Espíritu Santo Es un caballero El Espíritu Santo Se manifiesta Al hombre De una manera Tan especial Se manifiesta Cortejando Te doy un ejemplo El Espíritu Santo Se manifiesta A tu corazón Y a tu mente Poniendo las cosas Que Desagran a Dios Cuestiones que Vos y yo sabemos Que son canales Y que nos separan De poder fluir En su presencia Por ejemplo En una relación De noviajos Yujos desiguales Hay veces Que no hay una paz En el corazón Y el Señor Te dice En tu corazón No su espíritu Mejor dicho Habla a tu corazón Y a tu mente Y te dice Apartate No te conviene Estás pecando Estás cayendo Estás teniendo Relaciones sexuales Antes del matrimonio Eso es un pecado Es un caballero Te visita A tu corazón Y a tu mente Porque te quiere Porque te quiere bendecir Quiere que te alejes O algún negocio Yo solamente cito Esto como ejemplo Para que puedan entender Cuando yo me refiero A que el Espíritu Santo Habla al hombre En el corazón Y en la mente O cuando hay un negocio Que no está bien Un negocio turbio O una coima Que por ahí Estás ganando Un dinero Que no es lícito O simplemente Un amigo O una amiga Que por ahí Te está llevando Por un buen camino Que aparentemente Dice quererte Pero la manera Que te está mostrando Su cariño Su afecto Su amor Va completamente A los conceptos Y a los principios bíblicos Entonces Vos decís No me conviene Los mejores amigos Son aquellos Que te acercan a Jesús Esos son los verdaderos Amigos Los mejores amigos Son aquellos Que te acercan a Cristo Aquellos que te acercan A Cristo Aquellos que te dicen Vamos a la iglesia No, pues no me quiero ir Estoy mal Bueno Y por eso justamente Nos venimos a la iglesia Todo porque estamos Súper bien Yo creo que carnalmente Eso es un error Decir Bien Vamos No No Muchos luchamos No le voy a pedir Que levanten la mano Pero Dios le aseguro Que más de uno No va a decir Yo vine hoy No tenía ganas Vine por obediencia Vine porque Bueno La verdad La verdad Que necesito una palabra Una dosis de fe Que me pueda alentar el corazón Pero la verdad La verdad Que luché mucho Para venir Y así se desata Esa lucha Domingo Tras domingo Sábado Tras sábado Viernes Miércoles Y la lucha También es diaria Para orar Para disciplinarte Para buscar La cosa de Dios Porque la carne Se opone al espíritu La carne Busca hacer Los designios De la carne Y ahí está el espíritu Obrando en tu vida En mi vida Oponiéndose a ello El pecado Es como un imán Que atrae la carne Y va estirando Y a medida que más cerca Estás con más fuerza Quieres llevar Y lo que te aparta De poder caer Es el espíritu Que está en vos Entonces cuando vos Estás desarrollando La parte espiritual Estás conectado Con Dios Estás lleno De su palabra Estás orando Te disciplinas Cuando vos Te estás congregando Te juntás Con hermanos De la fe Esto es importantísimo Te congregás Empezás a hablar El mismo Idioma Versículos bíblicos Te llena la presencia De Dios Es un lindo tiempo Entonces ¿Qué haces? Te quita De esa zona De peligro De poder atraer Tu carne Al imán Entonces Cuando está al imán Y vos Alejás de eso Ya no tienes fuerza Y eso Esa es La obra Del Espíritu Santo Convenciéndonos A nosotros De nuestro pecado Para que nos alejemos Primera de Pedro Vamos a Primera de Pedro 1, 3 al 16 Primera de Pedro Un libro antes El llamamiento A los deseos Que antes Teníais Estando En vuestra ignorancia Sino Ceñir Ceñir Quiere decir Ajustar Te podés Lesionar la columna Entonces Te enfajás Para poder Alzar algo pesado Incluso Lo que hacen Más técnicamente De todos los fisiculturistas Eso también ven Que cuando van a alzar Mucho peso Los que compiten Siempre se Se ponen Una faja Ahora Esta expresión La utiliza Pedro Y habla De ajustar Apretar El entendimiento La razón Eso es lo interesante Que Que habla El apóstol Ceñir Vuestro entendimiento Capacidad O facultad Dada por Dios Para aprender Razonar Y formar Una idea De la verdad O la realidad Que nos rodea Para esto Es lo que dice Que debemos ser sobrio Es decir Tener una mente Sana Que nos permita Razonar La insensatez E imprudencia Ser un soldado Un ministro Una ministra De Dios Esto implica Tener nuestras mentes Listas Para combatir Aquellas áreas Débiles De nuestra vida Que no ocasionan Poder caer en pecado Y no agradan a Dios ¿Saben cuál es El primer blanco? La mente La primera batalla Que se libra En el ser humano Es en el pensamiento En la mente Entonces Pedro Estaba Al llamado A una vida santa ¿Cómo iba A darle Las herramientas A la iglesia? Ceñir El entendimiento Tener la mente sana Pablo decía En Romanos 12 2 Renovados Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Antes de eso Dice No conforméis A este siglo A este mundo Si no sé Transformado Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para conocer La voluntad de Dios Agradable Y perfecta Al fin y al cabo Nosotros queremos Hacer la voluntad De Dios ¿Sí o no? Si yo le preguntase A ustedes Lo que están mirando La transmisión Queremos hacer La voluntad de Dios Buscamos hacer La voluntad de Dios Queremos ser obedientes A su palabra de Dios Ahora vos me decís ¿Y cuál es La voluntad de Dios? La pregunta Que no podemos hacer Porque decimos Queremos cumplir Tu voluntad Vemos los pasajes Bíblicos Hacer la voluntad De Dios Vemos en el Padre Nuestro Hágase tu voluntad Vemos En que se maní Jesús Debatiéndose Entre la vida Y la muerte Y vaya a cumplir La misión Que él tenía Y él decía Que no sea Mi voluntad Estaba debatiendo Entre sus carnes La divinidad Mimas expresa En este pasaje De la escritura Y él dice Pásame esta copa Que no sea Mi voluntad Sino la tuya Y en muchos pasajes De la Biblia Vemos Que se haga La voluntad De Cristo Incluso cuando oramos Nosotros oramos Sometiéndonos A la voluntad De Dios Al fin y al cabo Apelamos A su gracia Soberana Al fin y al cabo Dios Hará lo que Él tenga que hacer Porque ese Es nuestro Dios Entendemos Nosotros Que estamos Limitados Y sujetos A la voluntad De Dios Y cuál es La voluntad De Dios Para nosotros La voluntad De Dios Para nosotros Dice Primera Tesalonicense Capítulo 4 Versículo 7 Dice que es Nuestra Santificación Y ahí Entra a tallar Nuestra Responsabilidad ¿Ya sos salvo? ¿Recibiste A Cristo? ¿Tenés Al Espíritu Santo? ¿Sos un hombre Una mujer De fe? ¿Tenés Un conocimiento De la palabra De Dios? ¿La ley Ya está Acrita En nuestros Corazones? Me dice Bueno pastor Pero No tengo Yo una disciplina De oración Quizás Me congreo Pero No me puedo afirmar Todavía en la fe Aún así Tener un conocimiento Yo me decí ¿Por qué pastor Me decís Que tengo un conocimiento? Porque el hecho De venir a la iglesia A congregarte Miércoles O congregarte Un Viernes Un sábado Un domingo Durante Un año Dos años Tres años Por medio De la predicación De la palabra Del pastor Del predicador Que está Predicando Vas conociendo La palabra De Dios Vas entendiendo Los versículos Bíblicos Vas conociendo Los evangelios Vas conociendo La palabra De Dios Y tu conocimiento Va aumentando En tu cerebro Vas almacenando Información Al respecto De Dios Entonces Hay un conocimiento Ese conocimiento Creo que En mayor o menor Medida Aquello que Asistimos a la iglesia Lo tenemos El evangelio Es muy práctico No hace falta Ser un Doctor Para poder Conocer Y el evangelio Aparte de ser Muy práctico También es sencillo El hombre Es aquel Que complica Muchas las cosas La palabra De Dios Así como La entiende Un niño De siete Ocho Nueve años Entiende De que Necesita De Dios De que es un Pecador Si un niño Puede entender De siete Ocho años Eso O quizás Menos Ya lo puede Entender Cuanto más Nosotros De la falta De aquel Salvador Que venga A expiar Tu pecado Es práctico Hermanos Entonces Entra a tallar Esa responsabilidad Tuya Y mía En favor De dos cosas Muy importantes Que al fin y al cabo Es lo mismo Perseverar Y persistir Porque en esos tiempos Como yo mencionaba De persecución La iglesia Más que nunca Perseveraba Y persistía Ante las oposiciones Quizás De esas oposiciones Ellos corrían Peligro de muerte Los reformadores Por predicar Se exponían A una hoguera A ser expuestos Y ser quemados Públicamente Los discípulos De Jesús También Corrían peligro De muerte Y los discípulos Los discípulos Por ejemplo El discípulo De Juan Fue Policarpo Cuenta la historia Del cristianismo Me dice ¿Cómo terminó Policarpo Pastor? Terminó quemado ¿Cómo terminó Santiago? Decapitado Pablo Decapitado Pedro Cuenta la historia Que no era digno De morir Como su maestro Crucificado Boca abajo Eso cuenta La historia Del cristianismo Era esa verdad Era la palabra De vida La que le hacía Valientes Y eran lo que Sus ojos vieron Lo que Contemplaron Lo que sus manos Palparon La verdad Que sigue vigente Hace Dos mil Veintidós Años También dice Pedro Sed sobrio Y esto habla De una Hablaba un poco De la mente Y de la santidad Y la santificación Del camino Y esto habla Del sed sobrio Habla de una El contexto Habla de una Sobriedad mental Y espiritual Incluye conceptos De constancia Y algo que nos cuesta Muchísimo Hoy a mí Que es un fruto Del espíritu Del dominio propio Un cristiano Sobrio Tiene sus prioridades En orden Y no gasta Energías En las distracciones Del mundo Tiene una identidad Y una convicción De quien es En Cristo Sabe refrenar La lengua Se desarrolla Y se ejercita Porque es guiado Por medio del espíritu Sabe callar Cuando tiene que callar Y sabe hablar Cuando debe de hablar Trata de ser un hombre Una mujer equilibrado Dentro de sus posibilidades Porque sabe Que el espíritu santo Está en él Y se deja Controlar por él Por eso Pablo decía No embriague Y combina Donde hay disolución Antes bien Se lleno Del espíritu santo Y voy a decir ¿Por qué estaba diciendo Pablo eso? Porque él estaba Haciendo una metáfora Un paralelismo Entre el alcohol Cuando uno está Diríamos Bajo los efectos El alcohol Se desinire Entonces El alcohol Puede desinire Muchos Escuchos Por consejería Y demás Lo que Nos puede decir En público Lo que se ataja Se reprime Algunos Toman Y se agarran De esa valentía Para poder decir Todo lo que hay En su corazón Porque está Hillado ¿Y qué hace? Eso trae Problemas Disolución Entonces En base a eso También enseña Pablo Así como Estuvo guiado Por el alcohol Y controlado Por el alcohol Así debe de estar Controlado Por el espíritu santo Y el alcohol Es encarnecedor Trae perjuicios A la vida Aparte Que daña La salud También trae Disensión Problemas Entonces Hace un paralelismo Un contraste En que el espíritu santo Que está en vos Al vos dejarte Controlar Te desarrolla Te da una madurez Te da equilibrio Honras al señor A su espíritu No contristar Su presencia Y eso te hace Y eso te hace pasar A otros niveles Y así como El hombre Se va deteriorando Y dice la Biblia En Romano Capítulo 1 Habla de la Degeneración Del hombre Y como va Como cayó El hombre Así también Hay una regeneración En el hombre Ese es el propósito De Cristo En nuestras vidas Restaurar La imagen Caída Del hombre Y cuando Me refiero Al hombre Me estoy refiriendo Al hombre Y a la mujer Regenerarte Y te va Regenerando Por medio Del espíritu Ahora Hay decisiones Que vos y yo Tenemos que tomar Porque hay veces Que el cristiano Entra en una cierta Comodidad Y se empieza A escudar O se empieza A Diríamos Empieza A justificar Mejor dicho Diciendo que Todo es Dios Todo es para Dios Si nosotros lo sabemos Pero que haces Que haces El Espíritu Santo Te habla Tu corazón Que te pide El Espíritu Santo Obedecer Obedecer Que La palabra De Dios Y ahí va Tomando La decisión Está tu carne Está tu espíritu Que hago Te paso a vos En mayor o menor Medida A mí también Y a todo ser humano ¿Qué haces? Porque yo conozco Hermanos Hermanas Que hace 10 años Se congregaban En la iglesia Y créeme Mi querido hermano Que yo me congregó Hace 15 años En la iglesia Y cuando yo vine Yo era un creyente Que venía Del mundo No, no venía del mundo Del submundo Y empecé A regenerarme Por medio De la palabra De Dios Y yo ya conocía Hermanos Pasaron 15 años Así Mismo Están Con sus mismas Luchas Con sus mismos Dramas Con sus mismos Problemas No, yo no paso atrás No, yo no paso adelante Se estancaron Y lo peor Que puede hacer Un cristiano Un creyente Estancarse 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 No debemos De dejar De crecer Ese es el propósito Es la santificación Filipense Uno se dice Que hay una obra Que Que Cristo Ha empezado En nuestro corazón Y se encarga De perfeccionarla Hasta su segunda venida Entonces En ese camino De perfección ¿Qué nosotros Vamos haciendo? Perseverando Sabemos que es una obra De Dios Y vos decís ¿Por qué una obra de Dios? Porque Él pone En tu corazón Ese querer Ir a hacer Por su buena voluntad Ahora ¿Qué vos haces A eso? Obedecer La palabra de Dios Para que esto Se vaya cumpliendo ¿Se entiende hermanos? Esperad Por completa gracia Dice El apóstol Pedro Este es un momento De persecución De perseverancia Encima de las oposiciones Y el ministerio Futuro de Jesús Que es su segunda venida Que todos debemos De anhelarlo Consiste en glorificar A los cristianos Y darle la vida eterna Y la gracia Iniciada Desde la salvación Es importante saber Mis queridos hermanos De donde te ha quitado El Señor Siempre es importante Hacer un Una reflexión Y esto yo analizaba Con un grupo de De hermanos Hace poco Y me decía Uno de ellos Pastor Yo No quiero Para nada Mirar atrás En mi vida No quiero Ni para tomar Distancia Retroceder O para tomar Fuerza Mejor dicho Y yo le decía Mira Tenés mucha razón Le dije yo Porque muchas veces Yo no quiero Ni mencionar Lo que era Mi vida pasada También Por vergüenza Porque tampoco Mis queridos hermanos Me quiero acordar De ellos Y cuando cuento Aspectos de mi vida Lo cuento Para darle fuerza A otros Que pueden estar viviendo Y cuando miro Mi vida pasada Hasta parece que He tenido dos vidas Literalmente Y me empiezo A imaginar Con frases De lo que era Anteriormente Y lo que soy Hoy Y créeme Mi querido hermano Que mi pasado Me trae mucha tristeza Y el futuro Me da esperanza Por eso Que es importante Acordarte De donde siempre El Señor Te ha quitado Y mirar Con esperanza Así como El Señor Te dio victoria En áreas Donde vos Ni te imaginabas Que podía Superarlas Él te va a dar En aquella Que todavía Está siendo tratada Pero Debe de mirar Con esperanza Porque estamos En el proceso Si yo Le diría O le preguntase A ustedes ¿Quién nos lucha Con algún área? Todos No somos Perfectos Somos seres Humanos La carne El pecado Mora en la carne Pero No podemos Dejar De admitir De que Si yo te preguntase Si tenés Un año Creyente Tres Cinco Siete O diez Años ¿Cómo era tu vida Antes Y cómo era hoy? Y vos decís ¿Qué podías Haber estado Haciendo Hoy Un viernes A esta hora En tu vida Pasada? Hay o no Hay un camino De perfección Lo que pasa Que en ese proceso Debemos de tener Paciencia Y ver la gracia De Dios Operando en nuestras vidas Y ser gratos No te digo Conformate No Te estoy diciendo Que mires con esperanza Así como te dio La valentía Y la gracia Para poder vencer Arias Y tomar decisiones Correctas en tu vida Que hace que hoy Estés aquí Así también Dios en aquella Que todavía Está siendo tratado Te va a dar la victoria Eso mi querido hermano Es un Estímulo Eso es una Motivación Que debemos de tener Para enfrentar La vida diariamente Amén hermanos Estás en las manos Del Señor Y en las manos Del Señor Estás seguro Voy en la recta final Efesios 2 7 al 9 Dice Para mostrar Los siglos venideros Y la abundante Riqueza de su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Y ahí en el 2 8 Creo que es un versículo Que todos conocemos Y un capítulo de Efesios Por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no es un don Esto es un don Mejor dicho De Dios Para que nadie Ser glorioso También habla El apóstol Pedro En primera de Pedro Donde leíamos Habla de Imperativamente De ser también Vosotros santos La santidad Define la esencia La naturaleza Y la conducta De una nueva criatura En Cristo Constratan por completo Un estilo de vida Anterior a la salvación La razón Para practicar Una manera santa En la cual viven Los cristianos Está asociado a Dios Y deben tratarlo A él y a su palabra Con respeto Y reverencia La manera en que Los creyentes Glorifican a Dios La mejor manera Es siendo semejante A nuestro creador Que ya lo había explicado También lo que Él ya le habría dicho Es que la santidad Es progresiva Solamente anótenlo Voy rápido Dice Apocalipsis 22 11 Conocido versículo El que es justo Sea justo todavía El que es inmundo Inmundo sea Y el que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Que se santifique Lo que estoy diciendo Parafraseando es El que peca Mi querido hermano Que siga pecando Pero aquel que toma La decisión De santificarse De ser santo Como su creador Que se santifique ¿Cuál es la vida Que agrada a Dios? Agradar a Dios Es obedecer Su palabra La palabra de Dios Contiene la voluntad De Dios Es expresar Una afirmación Y provisiones Lo que estaba mencionando La voluntad de Dios Incluye nuestra salvación Y saben que Incluye Esa voluntad Que Te lleva A la santificación Un sacrificio Individual El que quiere ser Mi discípulo Que dice la palabra Gloria a Dios Tome su cruz Y sígame También La voluntad De Dios Expresa La llenura De su espíritu El sufrimiento La satisfacción La paciencia Perseverante Y algo Fundamental El llamado Que puso En nuestros corazones Que es la santificación Que significa Apartarse De toda impureza E inmoralidad Para terminar Hermanos queridos Quiero leer Efesios capítulo 4 Versículo 22 Al 24 Yo ya tengo Mi anotación Dice la Biblia En cuanto a la A la pasada Manera de vivir Despojado Del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovado En el espíritu De vuestra mente Y vestido De un nuevo Hombre creado Según Dios En la justicia En la santidad Y en la verdad La pregunta Que yo me hice Es ¿Por qué Debo de despojarme? ¿O de qué Debo de despojarme? Porque Dios Quiere Que vos Y que yo Seamos santos Nos ha llamado A la santidad Eso dice Primera de Tesalonicenses 4.7 Que la voluntad De Dios Decía Pablo Es que yo Me santifique Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a santificación Y vivimos en un mundo Pero no somos De este mundo Porque hemos sido Apartados Para Dios En otras palabras Vos y yo Consagrados Y ya no podemos Vivir como antes Como el mundo En nuestras viejas Naturalezas Ya no podés Hablar como Es como el mundo Ya no podés Vestir como el mundo Ya no podés Caminar como el mundo Ya no podés Reírte Las cosas del mundo Tenés otra esencia Tenés el espíritu Debes de hablar De vestirte Debes de hacer Lo que dice La palabra de Dios Vivir bajo Los principios Los designios Divinos Que expresa La palabra de Dios Eso marca La diferencia Y Pablo decía Que somos Peregrinos En este mundo Y peregrinos Para cerrar Vos y yo Nos damos cuenta Cuando hay un extranjero En la ciudad Si o no Vos y yo Nos damos cuenta Cuando hace Tipo este frío Y le ves a dos Personas Con características Distintas A las nuestras Rubio Alto En camisilla Y sorcito Hablando En la calle Entonces voy a decir Espera un poco Estos no son Las personas Son extranjeros Y te imaginas Que de repente Están de paso Sabes Y te das cuenta Que son de otro país Y que probablemente Vinieron de visita O de vacaciones Pero están por un tiempo Así nos define La Biblia Los creyentes Vivimos en este mundo Pero no somos De este mundo Y la gente Nos mira Como extranjeros Y peregrinos Estamos de paso Estamos de pasada Nuestro lugar Nuestro sitio Nuestro país Es lo celestial Es los cielos Es la vida eterna Es el lugar Donde ya no hay llanto Donde ya no hay dolor Donde ya no hay maldad Acá vemos en el mundo Las injusticias Las mentiras Las consecuencias Los desórdenes Los dolores Pero en el reino celestial Mi querido hermano Moraremos con nuestro Creador en plenitud Y ese es el caminar Del creyente Vamos a batallar Porque estamos En este cuerpo Decía Pablo Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Vamos a batallar Pero te quiero decir algo Y puedes mirar A ver que está a tu lado No estás solo No estás solo Tenés al Espíritu Santo Y tenés la familia De la iglesia Tenés tus pastores Tenés tus líderes Tenés tus consejeros Tenés tu líder De grupo areño Tenés tu familia Que está contigo Para que vos puedas vencer Y para que puedas caminar Y para que puedas Ser testimonio En este mundo Y glorificar El nombre del Señor Amén hermano Ponete de pie Quiero orar por ustedes Y que nos ministre Nuestro querido pastor Eric Nico Señor gracias Por esta noche Tu palabra dice Señor Vosotros ya estáis limpios Por medio de la palabra Que yo he predicado También dice que Tu palabra Señor Nos hace completamente libres Que en el mundo Tendremos aflicciones Pero que confiemos Señor Porque tú has vencido el mundo Gracias Espíritu Santo Porque Eso expresa tu palabra Y nos da la salida A todo A toda Angustia Preocupación Y temor Tú eres Señor El camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por medio Tuyo El único mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre Porque no hay ningún Hombre dado a los hombres En el cual Podríamos ser salvos Si no es en aquel Nombre Que está por sobre todo Nombre Que es nuestro Señor Jesucristo Y al mencionar El nombre de Jesús Las tinieblas Huyense Toda potestad Retrocede Toda oposición Retrocede Porque tu presencia Y tu Espíritu Está con nosotros Y tu palabra dice Que mayor El que está En nosotros Y es tu Espíritu Santo Aquel que mora En nosotros Señor Señor oramos Por medio De esta palabra Y te pido Que se inyecten Los corazones De esa dosis De fe Que necesitan Señor Para vencer Toda Debilidad Que puedan estar Pasando Mis hermanos Queremos ser Constructores De la iglesia Señor De nuestro Señor Jesucristo Queremos construir Nuestras familias Señor En el cimiento Sólido En esa roca De la fe Señor Queremos Señor Construir Y levantar A nuestros hijos Señor Y nosotros mismos Debemos de ser Ese ejemplo Señor De amor De dedicación De trabajo Con nuestras esposas Esposos Con nuestros hijos Y familias Señor Y así construir Señor En nuestro hogar Y nuestras casas Nuestras iglesias Señor Y poder Señor Expresar Públicamente Por medio No solamente De palabras Sino de poder Y el poder De Dios Evidencia En la vida De un hombre De una mujer Por medio Del testimonio Y queremos Ser testimonios Vivos Señor Que tu presencia Está en nuestros corazones Señor Y no solamente Hablar Sino vivir Lo que hablamos Señor Para honra De tu nombre Mi Señor Jesucristo Bendigo a este pueblo En esta noche Señor Lo bendigo Con gracia Con paz En el nombre Poderoso de Jesús Amén 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 Más Al ñ Más Amén Gracias.